Escoltas de la ciudad desde tempranas horas de la mañana realizan protesta frente a las instalaciones de ProSegur, exigiendo el respeto de sus derechos. Otros los escoltas del programa de protección de la Unidad Nacional de Protección, que estamos tercerizados conformado por la empresa ProSegur, que es una multinacional, ha violado claramente el mínimo vital de todos los trabajadores escoltas, porque a la fecha se terminó el contrato con la protección 23 y a la fecha no ha pagado las liquidaciones, ya han pasado casi un mes y es la hora de no pagar las liquidaciones. Y con el nuevo salario que se cumplió el día 5, el mes de febrero, tenían que haber pagado el salario, tienen 5 días hábiles para pagarlos y es la hora de no pagar los salarios de los compañeros. También queremos denunciar la empresa Expertos, que también hace parte del programa de la UNP, que no les ha pagado a los compañeros de liquidación desde el mes de diciembre, no les ha pagado viáticos, comisiones. Estas empresas vienen abusando de todos los hombres y mujeres de protección. Ante esta situación, los sindicatos son muy claros con el llamado hacia las instituciones. Le exigimos a la empresa ProSegur el pago de los salarios del mes de febrero, que hasta la fecha no nos han cancelado salarios. También están violando la ley, porque la ley dice que las cesantías deben ser consignadas el día 14 de febrero a más tardar y a la fecha no han consignado cesantías tampoco a los trabajadores. El llamado de las organizaciones sindicales y obviamente de sus trabajadores escoltas es al pago de estos salarios, a que se pongan al día con nosotros. Trabajen de la mano con nosotros los trabajadores. Nosotros somos la imagen de la empresa. Aseguran los escoltas que esta situación afecta sus bolsillos y el buen desempeño de sus labores. Nos ha venido afectando desde el mismo día en que se empezó a hacer la transición del contrato. Hay compañeros que firmaron contrato el día 28 de enero. Al momento no tenemos sueldos, liquidaciones y demás rubros. De no obtener una solución lo antes posible, aseguran que se verán obligados a declararse en asamblea permanente, lo que afectaría la protección de los beneficiarios. De la empresa no hacer los pagos de esta liquidación nos vamos a declarar en asamblea permanente con el apoyo del Ministerio de Trabajo porque o nos pagan o no vamos a poder seguir laburando. Afecta la seguridad de los beneficiarios, el cual en el contrato macro y la Unión Nacional de Protección dice que el servicio no se puede cortar, pero si estas empresas por medio de estas UTE no nos pagan nuestro salario, nos vemos obligados a hacer esta asamblea permanente. Los diferentes sindicatos se encuentran a la espera de un espacio de diálogo con la entidad con el fin de obtener una solución que les permita retornar a sus labores.